Buenas noches, nosotros somos un grupo de investigación sobre gente de la producción en la Universidad Católica, y queremos investigar las empresas técnicas acerca de las relaciones laborales y los similares. En ese sentido, queríamos preguntarles, ¿cuál es el área que ocurre que desempeñan ustedes en la empresa? Bueno, vamos a la base de técnicas, ayer dirección, vamos a la sección de la URA. Gracias. 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 Gracias.